Bueno señores, el gobierno de Luis Abinader dice que ya, que ya le está dando agua del canal la vigía a los productores dominicanos y que la obra continúa avanzando, que ya en una primera etapa se logró el objetivo, que es de garantizar agua a los productores dominicanos, pero además dice el ministro de industria y comercio de República Dominicana, Ito Bisono, que el gobierno va a volver a repartir, a repartir dinero a productores y comerciantes de Dajabón, que este viernes va a una comisión del gobierno para Dajabón a dar asistencia a los que han sido afectados por el cierre de la frontera. Vamos a ver lo que dice Ito. Los empresarios en República Dominicana y las empresas que están instaladas en República Dominicana, el gobierno le ha estado dando seguimiento en todo el sentido de la palabra, tanto a los comerciantes como a los industriales, si ustedes se fijan estamos aquí en el IRD y hemos estado en contacto permanente con el CONEP, con Celso Juan Marrancini y su presidente, con Julio Virgilio Brache, el presidente de la IRD. Todos entienden el proceso, es un proceso donde la patria está primero, los intereses nacionales están primero y donde entendemos sí que ha habido algún impacto, pero lo que nos corresponde a nosotros y lo que preocupa más en este caso también, que son aquellos que están más desprotegidos porque viven del día a día en el comercio de la frontera, también le hemos estado dando seguimiento. Casualmente mañana me traslado nuevamente a la frontera tempranito, acompañado de Gloria Reyes, de Superate y del director de INEPRE y otras instituciones donde vamos a entregar más aportes a las ayudas, a los compromisos que se han hecho. Ayer fue Robert Polanco a Pedernales y entregó un cheque también con el levantamiento que se ha estado haciendo a los comerciantes de la zona. O sea, nosotros vemos este proceso que todavía no concluye en un mes, apenas pasa un mes. La frontera incluso en otras oportunidades ha estado cerrada, con impacto que viene desde el mismo Haití. Esto no es nada novedoso y que esperemos que nosotros ya con los avances que hemos tenido, por ejemplo, ayer se puso también en funcionamiento el canal de la vigía, donde ya le garantiza a la República Dominicana el sustento del agua que se quería interrumpir con este canal que construye en Haití. Esperemos que las cosas vayan fluyendo. ¿Y qué es la situación? ¿Qué va a hacer el gobierno? Es que el gobierno no puede... Codemí es una instalación que nosotros la vemos muy bien, que está instalada en territorio haitiano, que son 20 mil y pico de haitianos que trabajan en Codemí, en territorio haitiano, y que es parte de un programa que se llama Hope con los Estados Unidos, que le da una preferencia a Haití, con ese programa para la zona franca en Haití, y que intercambiamos algún tipo de complemento, de procesos. Pero vuelvo y le digo, estos son impactos que primero está la patria, que primero está el que nosotros con esta medida se escaló a nivel internacional y se le ha puesto una atención tal que el presidente de los Estados Unidos ha tenido que llamar al Consejo de las Naciones Unidas, donde Rusia y China incluso, que no es normal que se abstengan, que como quien dice es un voto a favor, haya permitido que venga unas fuerzas a estar presentes y ayudar a la normalización de Haití. Si eso no se hace, aún a sabiendas de este impacto, quizás tuviéramos nosotros todavía viendo como a la propia Codemí, con desórdenes, se le impedía trabajar por más de dos semanas, como pasó hace tres meses. Entonces, yo creo que son procesos donde estamos a tiempo completo viendo cómo ayudamos a todo el mundo, inclusive ayudando a Haití, que es lo que ha pedido el presidente Abinader por más de dos años. Profesor, ¿pero hasta dónde se hace sostenible el bloqueo de esta frontera cuando se sabe que tiene que ver con un comercio en vuelo de casi 2 mil millones de dólares al año? Bueno, es que aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo prioritario? La patria, la institucionalidad, la seguridad, el nosotros no tener una sobrepoblación y que busquen una solución de Haití en la República Dominicana, el debate de que nuestro presupuesto de salud se está consumiendo, el tema de que queman nuestras áreas boscosas, el tema fitosanitario de toda índole, o el que nosotros tengamos que cerrar la frontera por un tiempo. ¿Cuál es la prioridad? Vamos a ver. Para mí, yo creo que la patria. Y eso, hasta ahora, la población lo ha entendido, todos los sectores lo han entendido, los industriales, los comerciantes, y los más humildes de la frontera lo han entendido también. Entonces, yo creo que está muy claro el esfuerzo también que hace el presidente Abinader y el gobierno para que esto sea en el menor tiempo posible. O sea, don Víctor, parece ser que el gobierno no piensa flexibilizar su medida hasta que haya una salida al tema del río. Cada cosa a su paso. Yo creo que hay señales que han dado luz a que las cosas se pueden ir solucionando. ¿Persiste el comienzo informal en las zonas de la salud? Estamos trabajando en ello. Donde hay frontera, en cualquier parte del mundo. Ustedes lo ven con los Estados Unidos y México. Ustedes lo ven en las fronteras en Europa. Siempre hay novedades. Ahora, el gobierno está permanentemente trabajando. Por ejemplo, nosotros que llevamos los ilícitos. Antes de ayer tomamos un contrabando de 6 millones de cigarrillos. Estamos trabajando en todos los sectores. Lo importante de esto es que le estamos dando la cara y que estamos planteando y abordando los problemas con soluciones. Bueno, señores, ahí está. El gobierno está decidido y es una realidad. La patria debe estar por encima de esos negocios que se puedan hacer con Haití. Ojalá que tengan esa mentalidad y que se mantenga y que no ceda al chantaje de algunos sectores. Seguimos con más.